A la vista del gráfico mensual de largo plazo del euro dólar, podemos ver cómo las zonas de control, por arriba y por abajo, se encuentran lejos de los actuales niveles de precio. De hecho, como zona de soporte tenemos los mínimos de 2015, en los 1.04610, y como resistencia, los 1.17140, y todo lo que suceda dentro de este amplio rango de precios carecerá de interés alguno desde el punto de vista técnico. Eso sí, por encima de los 1.17140 tendríamos una más que interesante figura de vuelta. Mientras tanto, más y más de lo mismo, movimiento lateral dentro de una impecable tendencia bajista de fondo y poco más.